El vicepresidente de la república, doctor en economía agrícola, nunca estaba en el gobierno y estuvo luchando durísimo contra la corrupción con la Ruta 27. La vicepresidenta de la república, una médico que nunca se ha robado nada, doña Pilar Cisneros en primer lugar, todos los diputados, ahí no hay un solo amigo y pariente, no hay un socio de Rodrigo Chávez en un negocio, ni lo va a ver, de hecho yo les he dicho a todos mis amigos y parientes, ¿saben qué? Desafortunadamente ninguno de ustedes, desafortunadamente para ustedes si tenían interés, ninguno de ustedes va a ir a gobierno, se los garantizo. Lo primero que hay que hacer es lo que dice Proverbios, poner gente justa a gobernar, gente que no tenga esas conexiones, que no esté atrapada por la maraña de las mañas.